Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy traemos una película más de In Taiwán, El Cazador Ninja. Una película que, como su propio nombre indica, es de ninjas. Tendremos artes marciales, tortas como panes, armas... peculiares. Y muchas sorpresas más. Es una película que tiene muchísimo por comentar, y dudo mucho que pueda comentarlo todo en un único vídeo. Pero no os adelanto nada más, solamente deciros que el otro día la vimos en el canal de Twitch... ¡Resistencia! Y pasamos un rato espectacular viéndola. Así que si quieres ver pelis de estas de mierda con nosotros, pues puedes seguirnos por ahí también. Así que sin más dilación, desde 1987, hoy llega al canal Random la maravillosa... Ren-C-Da-Jue-Do... El Cazador Ninja Copón. En Genuino VHS RIP. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. Que os recomiendo que la veáis rodeados de amigos y de sustancias que hacen que la vida sea más feliz. Como un puñado de almendras y Coca-Cola. No me enrollo más. ¡Dentro vídeo! La película comienza directa y sin historias. Con dos notas enfrentados. Yo soy el mejor karateka. No, los oí yo. Pues resolvámoslo a tortas. Así que cejitas y coletas tienen una feroz pelea. Antes de seguir con el vídeo, un aviso serio, ¿vale? Si alguno de vosotros tenéis problemas con flashes, con imágenes rápidas... Ojo con esta película, porque yo que no tengo ningún problema, hubo momentos que me mareó, ¿vale? Ojo con esto. Bueno, que gana el coletas porque le pega con su técnica definitiva. Un dedo. La punzada de dedo de Shaolin. Así que cejitas se retira humillado y proclama venganza. Espera que aprenda el estilo, Yin-Yang. Entonces veremos lo que vale el Shaolin. Vais pillando el concepto, ¿no? Así que cejitas va a aumentar su poder. ¿Y cómo lo hace? ¿Con el duende Karin? ¿Entrenando el fulbring? Pues no, este hombre absorbe el poder de jóvenes lozanas. Se pone así como un tomate y listo. ¡Hala! Ya soy más fuerte. Esbirros, probad mi fuerza. ¡Soy el hombre de hojalata! Alguien debería decirle a este idiota que debería golpear con el filo. Si es que el hacha se dobla y todo. Madre mía. Tras esto, nuestro amigo va al campamento terrorista ninja, donde se forma la élite de los ninjas malvados. ¡Ojo el muñecamen! Aquí robamos la música de psicosis. ¡Joder! Vaya tela. Así que cejitas se reúne con sus generales, que son Hitler, C-3PO y Bobby Roach. Así que las fuerzas del mal se unen y atacan un templo de krillines de estos. ¡Hala! ¡Todos muertos! Ya de noche en el templo de los buenos, estos dos zarambutes miran a través de una rendija a estos que están... ...infiltrando al ninja. ¿Eh? Fijaos en las caras, por favor. En fin, que el calvo les pilla y les da sendas tortas y a la mierda. ¿Esto que pintaba en la película? ¡Pues nada! Mientras esto pasa, otro coletas y un krillin encuentran a otro krillin colgado boca abajo y le ayudan con una técnica sanadora. Aún está vivo. Reanimación manual. Otra vez, por favor. Aún está vivo. Reanimación manual. Bueno, ahora resulta que es un zombie. Más ninjas y más tortas. No se ha calentado mucho la cabeza con el guión, ¿eh? Así que ahora estos dos van a otro templo y descubren que un calvo los ha traicionado. Una absoluta sorpresa. Un calvo los ha traicionado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Así que el calvo les arroja una vasija y resulta que dentro hay... ¿Un zombie de ácido? ¿Por qué no, verdad? Nos pegamos un poco más. Sacamos una espada de la mesa. ¡Baila! 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 El zombie ácido para el calvo. Y listo. A otra cosa. Ahora vemos al emperador de... de donde mierda estén con dos mozas. Me gustaría casarme con las dos. A mí no me gustaría. Porque no nos veríamos nunca. Resulta que ha sufrido un intento de asesinato por dos ninjas. Y los malos le dicen que han sido los buenos. Tienen muchos alumnos que están aprendiendo Kung Fu con fines dudosos. Así que el emperador, sin pruebas, ordena matarlos. Entonces... ¡Uh! ¡Le he engañado! ¡No soy nada sospechoso! Así que por la noche el templo de los buenos es asaltado. Le prenden fuego. ¡A mí me gusta asaltar el fuego! ¡Más tortas! Y este rebota en la pared que es elástica al parecer. En resumen, que los ninjas se los cargan a casi todos. Menos al jefe, a Pai Mei y a cuatro individuos más. Los cuales son asediados por los tres generales ninja. ¡Ojo a la desaparición de este! ¡Y C3PO pelea con anillas! ¡Con anillas! La escolta no vale para nada. Y enseguida Pai Mei se queda solo. ¡Corre que te pilla! Bueno, que no pueden con él, así que lo tiene que matar Cejitas personalmente. ¡Hala! Todos muertos. ¡Odio las flores! Cejitas sigue cazando supervivientes. Ahora le toca el Coletas que le humilló al principio. Pero claro, es mucho más poderoso. Recordad que absorbió a dos jovencitas. Así que los golpes de dedo ya no funcionan. Y cuando gana la pelea, pues explota, ¿eh? Porque sí. De ahora en adelante dirás Budán y luego Shaolin. ¡Ojo, eh! ¡Ojo a la motivación del malo! Le molesta mucho que la gente diga Shaolin y Budán. Él quiere que digan Budán y Shaolin. En serio, esa es su motivación para matar a tanta gente. El orden de las palabras. Bueno, que el Coletas llega a su casa con su mujer, su hija y se muere allí. ¡No, Luke, no! Entonces, al corte, al puñetero corte, la película da un salto de 10, 15 años. No se sabe con exactitud, pero el caso es que la hija se ha convertido en la mismísima Chun-Li y clama venganza contra los malos. También conoceremos a los nuevos héroes. Les llamaremos los hermanos Derrick por sus saltos imposibles. Bueno, resulta que llevan todo este tiempo entrenando para vengarse de cejitas. Y casualmente, en este momento aparecen unos ninjas malos para matarlos. No saben quiénes son, no saben dónde están, no saben sus motivaciones. Eso da igual, todo es una excusa para darnos de hostias. ¡No, no, no, no! ¡No te metas! ¡Que se jodan! Mientras todo esto pasa, cejitas sigue absorbiendo la vida a jóvenes mozas y como se le acaban, manda a los generales a por más. Casualmente, estos encuentran a Chun-Li y la intentan secuestrar. Pero entonces aparece la guardiana de los Derrick y la protege ¡con una fregona! ¡Con una fregona! ¡Oh, gracias por salvarme! Mira, soy la hija del Coletas y tengo aquí apuntado para prender la punzada de dedo de Shaolin. ¡Oh, genial! Vamos a darse una a los Derrick. Así que las chicas dejan atrás el hospital y los generales las asaltan de nuevo. ¡Ahora no puedes escapar! ¡Ojo a la cuerda, eh! ¡Ojo a la cuerda! Bueno, total, que se pegan un poco más. ¡Golpe de fregona! Bueno, en una de estas la rodean y muerta. ¡No quiero más tomate! En fin, que Chun-Li llega donde los Derrick y les da los papeles. Así que ahora toca practicar para perfeccionar la punzada de dedo de Shaolin. Para ello, los hermanos se ponen a intentar romper botijos con un dedo. Y claro, se petan las manos. Pero claro, los malos mueven ficha y siguen buscando a los Derrick ya que ahora son peligrosos. no podrá escapar de nosotros. Os doy las gracias por vuestra ayuda. Sí, brindemos a Betguay. Oh, sí, gracias. Qué educados que son los malos aquí, es impresionante. Total, que pillan al padre solo y le dan de hostias. El aro explota. Muy bien. Muerto. Así que ahora la pobre Chun-Li se queda de madre de los mentecatos estos que quieren vengarse sin completar su entrenamiento. ¡Voy a vengarme! ¡Ve, anda, ve. Muy bien, vuelve. Pero hija, ¿en qué quedamos? En una de estas por fin secuestran a Chun-Li y los Derrick siguen entrenando. No le tengo miedo a morir y mucho menos a ti. Anda, a ver qué trucos se te ocurren. Total, que cejitas la tiene presa y con... ¿la fuerza? La despelota y la chica se lleva el viaje de su vida. Me da que esta no quiere que la rescaten, se está poniendo las botas. Mientras tanto los hermanos siguen entrenando. Ahora rompen cocos con los dedos. Flexiones de dedos. Eh. Muy cutre y tal, pero eso es jodido, eso es muy difícil de hacer. Y por supuesto muchos torsos sudorosos. Y ya por fin consiguen la técnica de la punzada del dedo de Shaolin. ¡Nos vengaremos! Así que ahora llegamos a la pelea final, que es... una absoluta locura. Solo puedo describirla así. Comenzamos con una pelea subidos en cuerdas, que la ganamos muy fácil. ¡Cuidado, dinamita! ¿Pero qué intentaban hacer? Los muñequitos ni hablamos, ¿eh? Venga ahí, con la lente sucia. ¿Qué más da? No la limpies. Nadie se dará cuenta. ¡Muere, hombre invisible! Toma, te lanzo este boomerang estrella ninja y muerte acrobática. Ojo, ojo con el humo que vienen los generales. ¿Dónde está Abed? ¡Búscale tú! No sé por qué, pero esto me hace muchísima gracia. ¡Hala! ¡A tomar por culo 3PO! Bobby Rhodes se queda en pelotas y llama a su aliada del mal. Os dejo cinco segundos para que intentéis adivinar quién va a ser su aliada del mal. ¿Imagináis quién puede ser? ¡Exacto! ¡Una alfombra mágica que sabe kung fu! Pero si mato a Bobby, con un dedo todo se acaba. Hitler le derrotamos enseguida. Este no vale para nada. Así que solo queda la pelea final. Cejitas contra los Derrick. Que bueno, es más de lo mismo. Golpes a cámara rápida. Ruidos a casco porro. Algún tiempo bala. Explosiones gratuitas. Coreografías imposibles. No pueden con él. Así que los hermanos la agarran y Chun-Li es la encargada de realizar la punzada del dedo de Shaolin a pesar de no haberla entrenado nunca. ¡Deus ex máquina! Un deus ex máquina. Un puto deus ex máquina. Cejitas se desangra maravillosamente así que le pegamos un poco más hasta que por fin muere. ¡Qué pelea tan épica! ¿Cómo acabar ahora la película? Pues... ¡Fin! ¡Y a la mierda! Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Cazador Ninja. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? He de deciros que yo no la conocía hasta el día que hicimos el directo y se ha metido de cabeza en mi top de películas cutres. Os recomiendo que la veáis. ¿Vale? Porque aparte de lo que yo he comentado tiene muchísimo más. Las coreografías, el sonido, planos desenfocados, lentes sucias, malos encuadres, errores de doblaje, errores a mansalva... Así que ahí queda mi recomendación. Yo me voy a romper botijos con los dedos que los tengo débiles y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes repetiros que de vez en cuando en Twitch vemos películas cutres de estas todos juntos. La vemos en comunidad, la resistencia, ¿eh? Así que si queréis verla con nosotros, que tengo que deciros que este día me lo pasé excepcionalmente bien, bueno, estad atentos a las redes del canal porque de vez en cuando avisamos por allí de los directos. Así que venís, coméis palomitas y pasamos entre todos un rato mega divertido. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! Estamos en enero, casi en febrero y aún tienes el árbol de Navidad. ¡Qué gracioso soy! Bueno, amigo, tú vas vestido de carnaval y yo no te digo nada. ¡Ay, no! Perdona, que no es una careta, que es tu cara de verdad. Perdona. ¡Suscríbete al canal!